¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidísimos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo este maquillaje en tonos como verde esmeralda y también es inspirado un poquito, primero que nada en estos días festivos, en esta como navidad, este es perfecto para navidad y segundo en esta paleta de Urban Decay. En esta ocasión en el párpado móvil solamente traigo la sombra de esta paleta, no apliqué nada como que extra glitter porque esta sombra ya tiene bastante glitter y más aparte es hermosa esta sombra así, está chulísima, me encanta, pero eso es opcional si ustedes le quieren aplicar más glitter. Bueno pues sin más preámbulos y si les interesa mirar como yo hice este maquillaje verde esmeralda, verde mexicano para estas épocas navideñas que es perfecto, yo los invito a que sigan mirando mi video. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno, como siempre voy a empezar aplicando mi primer primer para las sombras y ya estoy sellando ese primer con mi polvito de Airspin. Y ahora este va a ser mi primer color de transición, esto lo estoy aplicando en el pliegue del ojo con la E40 de Sigma. Y ahora sigo con esta sombra verde y ya esta ya la estoy aplicando en la cuenca del ojo y difuminando para arriba con la M518 de Morphe y al ratito voy a regresar con la E40 a difuminar estos dos porque este color verde está bonito, pero es un poco, demasiado mucho difícil de difuminar. Bueno, ahora 10 minutos después de que he estado difuminando voy a agarrar esta sombra que es obviamente de esta paleta de Urban Decay y ya esta la voy a aplicar en todo el párpado móvil y a la brocha también le apliqué un poquito de Pix Plus como les dije la otra vez porque ese tiene unos clairs bien finitos y se vuelan por donde quiera. Ahora con la M506 de Morphe voy a aplicar un poquito de esta misma sombra verde aquí como en la orilla. Nomás para difuminar un poquito y que se revuelva más este color verde de aquí del párpado móvil con todo lo demás. Lo muevo un poquito. Ya me apliqué mis pestañas fuera de cámara porque estaba teniendo un poquito de problema al aplicármelas. Eso pasa a veces. Son las 126 de la marca Elur. El Elur. Elur. Por aquí les voy a poner el nombre. Ahora sigo con mi rostro y primero voy a aplicar mi primer. Y ya ahora sigo aplicando mi base. Hoy voy a usar esta base. Sinceramente no es así como que la que más me gusta pero ya la tengo y la tengo que usar. Así es de que voy a aplicar hoy esta. Y la voy a difuminar con la Beauty Blender. Y ahora sigue mi corrector. Y lo estoy difuminando obviamente con la misma esponjita. Y ahora ya estoy sellando este corrector y el resto de mi rostro. Y ahora continúo con mi bronce. Y este bronce lo estoy aplicando con esta brocha que es la de Luxie. Y las 512. Bueno, ahora voy a terminar debajo de los ojos y en la línea de agua voy a aplicar este lapicito negro. Y ya lo voy a sellar con la sombra verde, la segunda que aplicamos. Y ahora para darle un poquito más de smokey voy a aplicar o difuminar más bien esa sombra verde con esta sombrita de aquí. Ahora para iluminar el lágrima voy a agarrar esta sombrita de la paleta de Urban Decay. Ahora para iluminar el hueso de mis ajas voy a usar este iluminador. Y ahora sigo a terminar el resto de mi rostro. Y ahora sigo con mi iluminador. Y ahora sigo a aplicar mi labial. Bueno, pues yo sería el resultado final de este maquillaje. Si te gustó, como siempre, por favor no olvides regalarme tus deditos arriba, suscribirte a este mi canal y compartir este video. Los links de donde pueden conseguir las sombras que usé o algunos de los productos que usé y los que encuentre, como siempre se los voy a dejar en la cajita de información junto con mis redes sociales si por algo me quieren seguir o mi email si por algo me quieres, como siempre, contactar. Bueno, pues sin yo tener nada más que decir, solamente de que nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós.